¿Te has planteado alguna vez la problemática de publicar un artículo científico? ¿Has tenido rechazos en veces anteriores? ¿Nunca has publicado y no sabes cómo enviar a una revista, escoger la revista? ¿Cuál es el proceso de revisión de la revista? Yo, Luisa Romero, licenciada en cibernética matemática y como parte del colectivo de asesoría educacional, te estaré acompañando durante todo el curso para que aprendas el proceso completo de publicación de un artículo científico en una revista científica. En esta primera parte hablaremos de las revistas científicas, los conceptos asociados a ellos, los identificadores de autor, revista y artículos tan importantes para poder publicar, qué significa el acceso abierto y las bases de datos más importantes, UOS, Scopus y Latinx. Las revistas científicas son nuestro medio para publicar nuestras investigaciones y para difundirlas. Su objetivo es publicar y que las publicaciones o investigaciones sean consultadas o citadas por otros autores. Todas las revistas son diferentes. Sus normativas para el formato de los artículos, los medios para evaluar y revisar los artículos. Ninguna de las revistas se parece a otra. Ninguna revista además trata con otras personas que no sean los autores directamente. Las revistas no admiten intermediarios y cuando detectan algún intermediario, los autores pueden ser puestos en una lista negra que luego les costará varios años para publicar en cualquier revista. Como les decía que todas las revistas son diferentes, entonces el primer paso para empezar a escribir un artículo científico es escoger la revista en la que se va a publicar. Debido a que los autores son dueños del contenido, pero las revistas son las que definen el tipo de resumen, la extensión del resumen, la extensión del artículo, cantidad de citas en el artículo, forma de citar, formato de gráficos y tablas, etc. No podemos escribir un artículo que se pretende publicar sin saber para qué revista se está escribiendo. Nuestra mejor opción es publicar en revistas indexadas. Una revista indexada son revistas de alto impacto que se encuentran dentro de las bases de datos de prestigio en lo que se refiere a publicación de revistas científicas. Por ejemplo, Scopus, Latinx, WOS, en algunos casos Cielo, que es una base de datos de revistas latinoamericanas. A eso se refiere cuando se habla de revistas indexadas, que se encuentran dentro de bases de datos de prestigio, que las tienen almacenadas y registradas y donde se les calcula año tras año su factor de impacto. OJS es un software que ofrece una plataforma gratuita a todas las revistas que se quieran incorporar, donde permite estandarizar la subida, o sea, el envío del manuscrito por parte de los autores de una manera parecida para cada revista, además de estandarizar el proceso de revisión y el proceso de publicación y la incorporación a los diferentes repositorios de los artículos que ya han sido aceptados. Otro de los conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta para nuestras publicaciones es el número ORCIC. El número ORCIC es el registro único para los investigadores. Viene siendo como el número de pasaporte que lo acompaña a través de toda la vida. Este número lo exigen todas las revistas, al menos las revistas de alto impacto, para poder publicar un artículo. Uno de los datos que piden del autor, además de su nombre, es también su número ORCIC. Para uno poder registrarse en la plataforma ORCIC tiene solo dos limitaciones. La primera es que deben ser mayores de 18 años y la otra es que se prohíbe cualquier tipo de comercialización a través de esta plataforma. En esta plataforma se van almacenando el historial de todos los artículos científicos publicados por los autores, así como sus datos principales. Entre las ventajas que nos ofrece el ORCIC está primero asegurar los trabajos con la autoría del verdadero autor. Por ejemplo, si nosotros ponemos el nombre Juan Martínez o Juan P. Martínez o J. Martínez, son nombres diferentes. Sin embargo, si tienen el mismo número ORCIC, todos los artículos corresponden, sin lugar a dudas, al mismo autor. Es muy importante este hecho. Además, disminuye el tiempo de identificación de los trabajos que están asociados a este autor, permite a las instituciones y los organismos revisar el currículum de investigador de este autor y conecta a los investigadores con otros perfiles académicos. O sea, se puede buscar en esta plataforma a los autores para diferentes objetivos. El número ISSN es el número único que identifica a las revistas, no solo las revistas científicas, a todas las colecciones seriadas que existen. Este número es diferente si la revista es impresa en papel o si la revista tiene una edición digital. Se pueden cambiar el formato de la revista, el país de origen, la edición, la publicación y esto no afecta al número ISSN. Se mantiene con el mismo número, por lo tanto, es la misma revista. Mientras el título de la revista no sea modificado, el ISSN de esta revista no cambia. El DOI. El DOI es el número que identifica o la huella digital que identifica a los documentos científicos. No tienen que ser solamente artículos científicos, porque las revistas publican, además de artículos científicos, monografías, cartas al editor. Artículos científicos de diferentes tipos. Pueden ser los llamados paper, que son artículos originales, o sea, artículos que contienen investigaciones únicas y recientes. O también pueden ser artículos científicos de tipo review, que son revisiones bibliográficas o revisiones sistemáticas. El DOI es el número que se le da a cada una de las publicaciones que aparecen en las diferentes revistas e identifica el artículo o la investigación científica que sea pública. También un número único. Otro concepto que debemos tener en cuenta es open access, o sea, acceso abierto. Es un concepto que no solo es aplicable a las investigaciones o a los artículos científicos, también es atribuible al software o a un grupo de cosas que se publican o aparecen en los medios digitales. El acceso abierto, en el caso de las publicaciones científicas, permite a los usuarios tener acceso sin restricciones ni económicas, ni técnicas, ni administrativas. Pueden adquirir los artículos científicos o las publicaciones científicas de manera gratuita, descargarlas y utilizarlas, siempre que cumplan con los derechos de autor. Deben ser citadas estas publicaciones y utilizan por parte de otro autor en sus investigaciones. Esto no significa que sean de mala calidad, sino que están públicas para el uso y la citación de ellas en los medios digitales. Para uno lograr tener una publicación en acceso abierto, tiene dos vías. Una es publicándolo en las diferentes instituciones o repositorios educacionales o publicándolo en revistas científicas que tienen la modalidad de acceso abierto. El directorio de las revistas científicas con acceso abierto es el DOA y ahí uno puede ver cuáles son las revistas que tienen este tipo de modalidad. Las principales bases de datos para consultar y acceder a la mejor producción científica son WOS, Scopus y Latindex. En estas bases de datos es donde nosotros buscamos las revistas en las que queremos publicar, porque contienen las revistas que son de alto impacto. Cada base de datos tiene un factor de impacto diferente, una manera diferente de calcular el factor de impacto, y hace un listado de revistas de acuerdo al número que devuelve su factor de impacto, y cada base de datos entonces contiene todas las revistas de alto impacto. Las revistas que se encuentran dentro de estas bases de datos son las llamadas revistas indexadas, o sea, las que nosotros preferiblemente debemos publicar en ellas. Y todas ellas contienen catálogos en sus diferentes sitios web donde se buscan las revistas de acuerdo a las especialidades para publicar en ellas. WOS es la plataforma de información científica más amplia que existe, pero su finalidad no es ofrecer el texto o los resúmenes, aunque se pueden consultar, sino proporcionar herramientas de análisis para varolar la calidad científica de las publicaciones. También WOS es una plataforma que otorga factor de impacto a las revistas científicas en las que se publican. SCOPUS es la base de datos más amplia en referencia bibliográfica. Sí provee de resúmenes y citas para la literatura revisada. Es una base de datos magnífica para encontrar buenas citas bibliográficas para nuestros artículos científicos. Tiene también mecanismos de otorgarle factor de impacto anualmente a las publicaciones, o sea, a las revistas científicas. Latíndex incluye revistas de investigación científica que son iberoamericanas. Aparecen revistas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, pero también ofrece artículos o información, publicaciones científicas que hablan sobre Iberoamérica. Tiene dos servicios importantes. Uno es el servicio para citar sus catálogos, toda la información científica que contiene, y el otro es un catálogo donde tiene registradas para encontrar las revistas científicas que aparecen con el factor de impacto que les ha otorgado. En resumen, en esta clase hemos visto un grupo de conceptos que son necesarios dominarlos y comprenderlos para poder ser utilizados en las próximas clases. Entre ellos tenemos el concepto de revista científica y las características de los características de las mismas. Además, aprendimos que es el número ORCIC que es obligatorio para todos los autores tenerlo para poder publicar en la revista científica. Aprendimos las bases de datos más importantes que contienen las revistas indexadas. Un error común es hablar de ellas como si fuera una revista. Latíndex, Scopus, Cielo, Woz, no son revistas. Son bases de datos que contienen miles de revistas indexadas con factor de impacto alto. Son las famosas bases de datos que contienen revistas de impacto. Aprendimos el número DOI, que es el número que identifica los documentos científicos que están publicados en todas las revistas. Con estos conceptos podemos pasar a la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!